El servicio de reumatología del Hospital General Universitario de Valencia dispone de una amplia cartera de servicios donde se acopla cualquier patología reumatológica de las 300 enfermedades reumáticas que existen. Nosotros asistimos patología degenerativa como la artrosis, patología metabólica ósea como la osteoporosis, patología inflamatoria fundamentalmente, artritis reumatoide, artrobatía psoriasica, espondivitis anquilosante y son todo ello patologías muy frecuentes que conducen a unas invalideces, a déficits laborales, si no buscan el remedio que es lo que intentamos conseguir y afortunadamente en estos momentos conseguimos. Disponemos además de una tecnología amplia para llegar al diagnóstico más concreto y al diagnóstico exacto como es una ecografía Doppler de alta resolución que nos permite valorar las articulaciones inflamadas, disponemos de una capilaroscopia indispensable para el diagnóstico de muchas enfermedades autoinmunes, así como un microscopio de luz polarizada que sobre la marcha, pie de obra, la consulta, nos permite diagnosticar qué cristales, qué patología causa que se hinche una rodilla. Cualquier paciente con dolores, con déficit en la movilidad articular que consulte con su médico lo remitirá a este centro donde recibirá la atención necesaria tanto a nivel médico como a nivel de enfermería ya que disponemos de una consulta de enfermería que es indispensable para conseguir una óptima de resultados en los enfermos. Nos sentamos con los pacientes, les enseñamos su administración, les enseñamos qué tipo de vida deben llevar, los cuidados que deben tener, la alimentación que deben tener. Saben que estamos a su disposición de lunes a viernes, nos pueden llamar en cualquier momento para hacernos las consultas que quieran. Por ejemplo, esto correspondiente a la osteoporosis, por ejemplo, hay otro tipo de enfermedades que nosotros también estamos ahí para enseñarles los cuidados que deben tener. El ecógrafo es un aparato que en la actualidad se considera indispensable en la práctica médica habitual de los reumatólogos. Nosotros lo utilizamos principalmente para valorar a los pacientes con artritis, para el diagnóstico, para valorar la actividad de la enfermedad, respuesta al tratamiento y realmente se está instalando cada vez más. Cada vez más reumatólogos lo utilizan. Entonces se considera en la actualidad una técnica indispensable. Nosotros también tenemos un microscopio de luz polarizada que nos sirve para identificar los cristales y depósitos de cristales en el líquido articular de los pacientes que acuden con derrame articular a los cuales les efectuamos una ectocentesis, le sacamos el líquido y lo analizamos. El capilaroscopio es una técnica fundamental para el diagnóstico de muchas enfermedades autoinmunes que...